¿Qué onda trickers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de LuisFedVlogs y bueno, hoy estamos en Santa Fe venimos al Salón Internacional de la Motocicleta y vamos a hacer unos tricks, unos backflips a ver cómo reacciona la gente ¿Están listos? ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, trickers, eso ha sido todo por el video de hoy, en verdad espero que les haya encantado Hubo reacciones súper chistosas, pero la verdad jamás me esperé que esas dos chicas me fueran a besar Estuvo súper improvisado, pero estuvo muy chido Y bueno, si les está gustando mi contenido, por favor acuérdense de suscribirse Y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando suba video Y lo puedan ver muchísimo antes que nadie También les dejo aquí mi Instagram para que vayan y me sigan Acuérdense que ahí subo muchísimos videos, fotos, historias chistosas, historias de mis entrenamientos Que por cierto, en el video de la próxima semana lo más seguro es que haga un giveaway Ya les voy a decir de qué, pero estén muy atentos También acuérdense de comentar qué otro tipo de videos les gustaría que hiciera Yo los voy a estar leyendo a todos y voy a estar likeando cada uno de sus comentarios Y bueno mis trickers, nos vemos la próxima semana en el video del giveaway que voy a hacer de un ¡Suscríbete!